Este es su canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y aquí en la editorial de Estilocracia hemos estado revisando los pasos que se siguen de manera involuntaria para formar un estilo y hemos llegado a algunas conclusiones previas pero creo que pueden ser válidas y que como conclusiones pueden ser muy útiles para ustedes amigas y amigos que quieren crear un estilo personal de alguna manera porque hay una serie de modos, modales, formas y fórmulas que van construyendo esta identidad de estilo y uno de esos modos o fórmulas lo determinan los lugares que uno frecuenta que uno frecuenta con cierta asiduidad si usted suele ir a ciertos restaurantes, a ciertos eventos, a determinadas cafeterías o a determinados restaurantes eso va a ir conformando su estilo personal y es que la suma de eso que uno hace a diario incluso lo que uno come y como lo come la forma en que elegimos tomar un café y el tipo de café que tomamos es lo que va a construir una identidad y al mismo tiempo va a construir un estilo de manera que esto que uno hace cotidianamente hay que revisar la forma en que lo está haciendo para que si contribuya a crear un estilo un estilo personal y para eso siempre habrá que imponer orden porque el orden en todos los órdenes de la vida y perdone usted la redundancia el orden es lo que va a permitir la formación de un estilo además mire hay una serie de cosas pero en esto de formar un estilo créame a donde va usted con más frecuencia como se viste que come como lo come que toma que bebe como pide un café como toma un café todo esto va a contribuir a formar un estilo incluso y aunque usted no lo crea los zapatos si forman una parte muy importante del estilo el tipo de zapato y sobre todo el zapato en buen estado y perfectamente pulcro y pulido le va a dar a usted un plus en su estilo y por el contrario si es un mal zapato en mal estado y sucio le va a restar muchos puntos a su estilo y créame que hay otro punto también en esto de formar un estilo procure contemplar belleza procure rodearse de cosas bellas de libros bellos de estampas bellas de películas bellas de fotos bellas procure encontrar la belleza afuera en la banqueta en un árbol en una casita en una fachada en un coche incluso en un camión en un trailer procure encontrar la belleza y procure introyectarla para que su mente siempre esté contemplando belleza y eso es lo que va a contribuir y a formar un estilo sorprendentemente eficaz y contundente en los en todos aquellos que logren obtener y asimilar estas fórmulas para hacerse de un buen estilo recuerde elija bien los lugares que frecuenta elija bien lo que come y como lo come fíjese que tipo de café toma y como lo toma con con siéntase comprando ropa a su medida y que la ajusten a su silueta procure gastar un poco más de dinero en sus zapatos en zapatos lo mismo tenis que zapatos normales pero procure que sean zapatos en muy buen estado los que trae puestos y sobre todo pulcros limpios bien pulidos porque le recuerdo una cosa así como le decimos que se rodea de belleza en todos los ámbitos y sentidos de su vida la falta de belleza en su vida arruina su estilo rodease de belleza para que tenga usted un estilo verdaderamente sorprendente este es su canal de estilocracia yo soy Ricardo Domínguez si le parecen bien estos contenidos pues pónganos un corazoncito compártalo con sus amigos y no olvide suscribirse al canal en youtube